Señoras y señores, me voy a ir hacia el living, ya me está esperando Agustina Bassi porque vamos a hablar con una amiga de la casa. Así es, de un término que seguramente hayan escuchado con más ahínco en los últimos años que es sororidad. Ella viene a hablarnos de este tema y también cómo trata esto de la sororidad en los talleres que da justamente para adultos mayores pero que en esta cuarentena se ha sumado tanta otra gente, tanto otro público también porque tiene mucho que ver con el autoconocimiento. ¿Sororidad y autoconocimiento? ¿Algo tendrá que haber? Preguntémoselo a Mariana Gerbaus que nuevamente está con nosotros vía Skype. Hola Mariana, buenas tardes. Acá con Agustina te saludamos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estamos telefónico? Sí, estuvieron hablando de tatuajes sin mí. ¿Cómo hicieron eso? Vos sabés que cuando estaba Tamara hablando automáticamente vi que después venía tu nota y dije qué bien nos hubiera venido hoy Mariana acá en el piso mostrando sus tatuajes. Vos a qué edad te los hiciste y vamos al tema nuestro. Sí, sí. La primera vez me lo hice hace 25 años. Cuando no mucha gente se tatuaba porque es un boom de estos últimos años podemos decir. O de esta última década quizás. Exacto. Pero ahora tengo el tatuador en casa porque mi hijo es tatuador. Ah, entonces ya está. Ya está. Tenés el tatuador en casa. Muy bien, muy bien. Bueno, otro día que hagamos la comunicación vía Skype o que vengas acá vamos a hablar un poquito de tus tatuajes. Bueno Mariana, muy bien. Decía Agustina sororidad. Este término que ha aparecido en este último tiempo, pero ¿de dónde viene? ¿Qué significa exactamente? A la sororidad se la define como la manera en que las mujeres se organizan, se apoyan, se propicia el intercambio de experiencias y viene del latín de la palabra soror que significa hermana, hermanada. Eso sería el significado. Ok, y esto viene a cuenta de la lucha que están llevando a cabo estos últimos años con más fuerza las mujeres y han encontrado en este término algo para estar más, como bien decís vos, hermanadas, más juntas. Sí, yo creo que también es una palabra que encierra un montón de puntas y de ejes, ¿no? Porque decir soy sorora significa soy solidaria, ofrezco mi escucha, estoy dispuesta a luchar por mis derechos, los derechos de mis hermanas. Tiene que ver con una unidad, por eso digo, es una palabra que nos enseñó a que con esa solita palabra encierre todo, ¿no? Eso es fundamental. Un verdadero cambio de paradigma, Mariana. Si pensamos que por cuántos años las mujeres han tenido como el paradigma de, bueno, somos competencia. Hay algo que está cambiando en el mensaje, en el relato de, no, nos han puesto a competir y ahora estamos unidas y nos potenciamos. Cambiar eso de competimos por potenciarnos. ¿Qué fue o qué crees que permitió hacer este cambio que era tan también dañino entre nosotras de tener que creer que la de al lado es competencia cuando en realidad la de al lado es quien es, es distinta y puede hasta potenciarme y ayudarme a mí? Sí, sí. Incluso, Agustina, no es la lucha que yo llevo y me permite discriminar a quien no lucha. En la sororidad también entran aquellas mujeres que desean no luchar o que consideren no importante llevar adelante una lucha. Y así todas están incluidas en ese colectivo. No ponernos en el lugar de competir, no juzgar el tipo de prendas que utiliza una mujer justificando una agresión sexual, creerle a mi hermana las cuestiones de las cosas que le pasaron, de los eventos negativos que ha tenido. Creo que es una trayectoria muy grande, ¿no? Es un camino muy largo. Había un eslogan que era, ha recorrido un largo camino muchacho, se decía. Sí. Era un eslogan viejo. Bueno, es vigente esto. Hemos recorrido un largo camino que nos trajo hasta acá. Incluso en las personas mayores que ahora sí se reconocen sororas. Está bueno eso. Eso está interesante, perdón. Claro. De eso quería preguntarte porque mucho tiene que ver seguramente con lo que ustedes conversan en los talleres con los adultos mayores, con las mujeres adultas. ¿Cómo lo recepcionan ellas? Y genial. La verdad, inesperadamente o no, porque a veces también es el prejuicio de uno que cree que una persona mayor es estructurada y no puede cambiar de forma de pensar. Tenemos un taller, una capacitación, un taller, un encuentro, que lo quiero nombrar, lo quiero poner en palabras para que las personas que estén interesadas puedan participar, que se llama Tribu de Mujeres. Y es por Zoom los lunes a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la mañana. Tribus de Mujeres, así se llama. Todo tipo de cuestiones. ¿Cómo, Daniel? Recordame el nombre. ¿Tribus de Mujeres, dijiste? No te escuché bien. Se llama Tribu de Mujeres. Es hermoso la modalidad, el encuentro, las temáticas. Es un apreciamiento a los adultos mayores que quieran participar, no quieran formarse y a la vez también quieran poner en palabras, quieran llevar adelante la palabra, tomar la palabra, ser escuchadas. Es muy importante. ¿Y cuáles son los temas que más se conversan en estas charlas? Y el tema de los derechos de las mujeres, porque muchas veces pasa, Daniel, que nos vemos envueltas en un inconveniente, puede ser laboral, social, familiar, en alguna problemática que es exclusiva de las mujeres, ¿no? De verse solas en llevar adelante su espacio en una casa, ¿no? En llevar adelante el derecho a la participación, a ser escuchada. ¿Ayudan mucho en esto todas las campañas que se han hecho en las redes sociales, en el yo te entiendo, yo te escucho? Esto de hermanar, ¿no? También cuando se trató la ley del aborto, ¿no? Mismo, de todas formas, Mariana, también hay muchas disidencias dentro del movimiento feminista que es tan amplio y muchas veces tantas cosas que se ponen en debate, ¿no? Esto está bien, esto está mal. ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva? Yo pienso que la idea es que todas... Primero, soy de pensar que se debaten las ideas y no las personas, ¿no? Yo no soy mala por pensar diferente ni soy mejor por pensar de otra manera, ¿no? Creo que desde el respeto por las diferencias es lo que nos hace a la unidad y al complemento, porque son dos energías que son diferentes pero a la vez son complementarias. Nos necesitamos, ¿no? Creo que desde esa perspectiva de las diferencias se pueden llevar adelante cambios verdaderos. Si todos pensamos de la misma manera, no hay color, no hay diferencia y eso no es bueno, me parece. Totalmente, totalmente. Mariana, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por aclarar estas cuestiones, hablar de estos temas, realmente maravilloso y maravilloso lo que hacen ustedes en estas charlas con los adultos mayores. Muchas gracias, que tengas una buena tarde y hasta la semana que viene. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Muy bien, muchísimas gracias, Agustina. Y nosotros, señoras y señores, vamos a jugar. Pero no voy a jugar.